Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo diario desarrollo, probablemente el diario desarrollo más esperado desde que se anunció el juego, desde que se anunció Victoria 3. Y chicos, a ver, no son malas noticias, no tengo malas noticias que daros, por así decirlo, pero tenéis que tener en cuenta que, bueno, en primer lugar no va a haber imágenes en este diario de desarrollo de cómo es la guerra, ¿vale? No hay imágenes del gameplay, y el tema sobre todo, y creo que os llevéis esta idea, es que la guerra en Victoria 3 cambia totalmente, radical y absolutamente de todo lo que habíamos conocido hasta ahora en juegos de Paradox, hasta el punto en el que se va, a ver, no voy a simplificar, porque aún hay que ver como ciertos aspectos, pero desaparece, bueno, por así decirlo, vamos a decidir tácticamente cómo queremos que estén peleando nuestras fuerzas, cómo están colocados nuestros generales, etcétera, en frentes, que eso ya lo veremos la semana que viene, pero chicos, por primera vez en la historia de un juego de Paradox, desaparecen las unidades, los modelos de unidades en 3D, sobre las provincias del juego, es decir, que no vamos a desplazar modelos de unidades en 3D por el mapa, no vamos a asediar provincias, no vamos a hacer asedios, batallas, estilo juego de Paradox tradicional, ¿vale? Son cambios que es el, bueno, sobre todo lo que nos presentan hoy es eso, cómo se va a diferenciar radicalmente la guerra en Victoria 3 de lo que hemos visto hasta ahora en cualquier juego de Paradox, y creo que esto, obviamente, es importante. Mucha gente va a estar decepcionada por esto, yo en principio, de primeras, pues, según me lo dicen, según vamos a leer, esto a mí personalmente tampoco me mola, no es lo que me hubiera molado ver en Victoria 3, desde luego, pero quiero también ver un poco tranquilamente con los siguientes diarios de desarrollo que nos vayan concretando un poco más el sistema, porque ya veréis que en este todavía es un poco abstracto lo que nos están diciendo, y quizá sea mejor o al menos igual de bueno que los sistemas que teníamos hasta ahora de guerra, pero entiendo que la primera impresión, tanto para vosotros como para mí, pues no es la óptima, no es la mejor impresión que nos podría causar el sistema de guerra en Victoria 3, ¿vale? Dicho lo cual, pues eso, curiosidad por ver más tranquilamente cómo va a ser todo en el futuro, veremos si siguen con esto adelante, etcétera, hay muchas cosas que están por verse, ¿no? En fin, vamos a empezar a leer el diario de desarrollo, no es muy largo, así que en ese aspecto calma, si queréis pues cosas más concretas habrá que esperar ya la semana que viene, ¿vale? Hola y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3, en el diario de desarrollo de hoy ha sido uno muy esperado y finalmente vamos a hablar de la guerra y el combate y cómo funcionará en Victoria 3. ¿Cómo va a funcionar la guerra y el combate? La respuesta es que hemos tomado un acercamiento muy distinto a la guerra y al combate en Victoria 3 comparado con otros juegos de gran estrategia de Paradox. En este diario de desarrollo vamos a hablar de la visión en general que gobierna nuestro diseño para la guerra, así como las, bueno, las mecánicas más concretas, como he dicho antes, hablaremos de ellas las semanas siguientes. Victoria 3 en sí mismo tiene varios pilares que todas las mecánicas del juego deben seguir, algo de lo que ya hablamos en el primer diario de desarrollo, y la guerra en Victoria 3 es uno de los diseños, de los pilares de diseño en sí mismos, así que vamos a explicarlo ahora tranquilamente, ¿vale? En fin, uno de los pilares de los que ya hablamos será que la guerra es una continuación de la diplomacia. Cualquier cosa que puedas conseguir a través de la guerra debería ser posible también conseguirla con la diplomacia. Ya hemos hablado un poco de esto varias veces en el pasado y los últimos diarios de desarrollo de los que estuvimos hablando fueron las cuadas diplomáticas o las acciones diplomáticas y no necesitamos, no veo la necesidad de hablar más profundamente de esto, pero es importante tener en cuenta este acercamiento hacia la guerra, ¿vale? La guerra es la continuación de la diplomacia. El segundo pilar es que la guerra es estratégica y es exactamente como suena. En Victoria 3 todas las decisiones que hagamos o que tengas que hacer relacionadas con la guerra estarán en el nivel estratégico, no en el nivel táctico. Esto significa que no vamos a mover unidades directamente en el mapa o hacer decisiones sobre qué unidades exactamente deberíamos iniciar la guerra, en una batalla y dónde. En vez de ser algo basado en unidades en provincias, la guerra en Victoria 3 estará centrada en suministrar y localizar tropas en frentes de guerra entre tú y tus enemigos. Estas decisiones que tomes durante la guerra sobre asuntos como qué frente de guerra debes mandar tus generales y qué estrategia en general debes seguir en un momento dado será el juego que hagamos durante la guerra. Esto va a sonar como un alejamiento radical de la norma en los juegos de gran estrategia de Paradox y esto es porque así lo están haciendo, ¿no? Efectivamente se están alejando de lo que hemos visto hasta el momento en los juegos de estrategia de Paradox, ¿vale? Van a hablar más de esta racional hacia el final del diario de desarrollo. El tercer pilar es que la guerra es costosa. Tiene todo que ver el coste de la guerra. Tiene un coste político, económico y humanitario. No hay algo así como una guerra sin sangre en Victoria 3. Solo el hecho de movilizar a tu ejército inmediatamente empezará a sufrir bajas para tu país ya que se estarán dando accidentes y enfermedades lo cual eran los mayores asesinos de personas durante la guerra y no las batallas. Además de ser una carga inmensa financiera para nuestro país. Los soldados y los reclutas que mueran durante la guerra dejarán detrás mujeres y viudas e incluso se convertirán en dependientes como resultado de daños y heridas sufridas durante tu misión por la gloria nacional. El cuarto pilar es que la preparación es clave. Y eso está claramente relacionado con el segundo y el tercer pilar. Mucha de la decisión estratégica que tomemos en Victoria 3 nos permitirá que nos permita ganar guerras tendrá que ver con cómo de preparados estamos para la guerra. Por ejemplo, ¿has promovido a los generales más competentes o te has visto forzado a promover a un tontolaba incompetente por un motivo político? ¿Has invertido en los mejores rifles para tus soldados aunque sean los más caros o te has visto forzado a luchar en una desventaja tecnológica? Durante las acciones diplomáticas que preceden a la guerra ¿has movilizado a todos tus ejércitos y te has comido los costes de hombres y materiales o te has contenido esperando que haya una resolución pacífica? ¿O quizá, al menos para el conflicto, que termine una guerra limitada? ¿Has escogido construir y subsidiar una industria armamentística lo suficientemente grande para tus necesidades de guerra o es tu ejército confiable o tu ejército confía en importaciones de armas que puede ser una vulnerabilidad para que el enemigo acabe rompiendo tu distribución armamentística? Este es el tipo de preguntas que nos vamos a tener que hacer para conseguir la ventaja verdadera cuando vayamos a un conflicto armado en Victoria 3 Bueno, vamos viendo distintos conceptos artísticos que están bastante guapos, la verdad Tengo ganas de ver cómo van a ser estas pantallas de carga al final El quinto pilar es que las flotas importan Era una ambición para nosotros que en muchos países en muchos países la flota debería sentirse tan y en algún caso más importante que los ejércitos Además de apoyar o limitar las expediciones más allá del mar la flota juega un rol crucial en la guerra económica ya que un país cuya economía dependa del comercio será vulnerable a las acciones de las flotas enemigas El sexto y último pilar es que la guerra cambia y todo tiene que ver con los avances tecnológicos del siglo XIX y la forma en la que la guerra cambia desde la maniobrabilidad de los ejércitos postnapoleónicos hacia las carnicerías que eran la Primera Guerra Mundial Nuestra ambición para estos cambios es que se sientan en el gameplay de Victoria 3 que las tecnologías como las matching guns las ametralladoras, creo que hagan la guerra incluso más sangrienta y más costosa ya que, bueno, pues eso mientras que los avances en la tecnología naval hagan más fácil para algunos países con flotas avanzadas proyectar su poder global en plan que la tecnología tiene que importar en este sentido en la guerra Antes de terminar el día de desarrollo quiero hablar brevemente desde nuestro alejamiento radical de otros juegos de Paradox la ausencia de tropas que muevas en el juego en el mapa y por qué hemos escogido ir en esta dirección La razón principal es simplemente que Victoria 3 es un juego que principalmente está centrado en la economía la diplomacia y la política y va a ser un acercamiento mucho más estratégico a las mecánicas de la guerra porque creemos que así encajan más con una maniobra demasiado de microgestión muy intensa de microgestión Es importante que esto va a funcionar de forma distinta a tener unidades controladas por inteligencia artificial en otros juegos de estrategia ya que en Victoria 3 los ejércitos los vas a asignar a frentes en vez de a provincias Por supuesto la flota va a funcionar distinta pero hablaremos de esto más tarde y hablaremos de los detalles más concretamente de las mecánicas de los ejércitos y de las flotas en las semanas venideras Por supuesto todavía quiero que Victoria 3 sea un juego que tenga mecánicas interesantes y profundas de la guerra pero queremos que el jugador esté relacionado con un nivel alto de toma de decisiones de hacer decisiones y de estar centrado un poco en la estrategia en general de la guerra en vez de tener que estar pues microgestionando todo y que bueno que se preocupen más por cómo conseguir sus objetivos en vez de preocuparse por qué batallón exacto debería estar batallando en una provincia exacta etcétera en general chicos pues esto obviamente a lo que vamos es que hay muchísima menos menos gestión mucha menos microgestión va a ser más automatizado el tema de las guerras ¿no? esto también está relacionado con el coste en general de las guerras y el hecho de que puedes conseguir tus objetivos a través de la diplomacia queremos que las formas en la que un jugador de victoria 3 triunfe sobre sus enemigos sean la diplomacia inteligente la logística bien planeada y el razonamiento estratégico en vez de un general brillante ¿no? de forma última hemos tomado este acercamiento a la guerra por la misma razón en la que hemos tomado cualquier otra decisión en el juego porque creemos que harán de victoria 3 el mejor juego ¿vale? un juego mejor y esto creo que es con lo que nos tenemos que dar ¿vale? si han tomado esta decisión es porque en principio victoria 3 va a ser mejor juego con esto que de un juego de tener un sistema bélico pues similar a lo que conocíamos hasta el momento y aquí es donde yo quiero conceder ¿vale? el beneficio a la duda como lo queréis llamar en plan quiero que veamos en las semanas siguientes como va evolucionando el sistema de la guerra quiero que nos concretemos un poco en principio pues entiendo que en algún momento habrá pruebas de gameplay etcétera tendremos que ver qué opina la gente pero esto no quita una cosa que obviamente que esto lo que nos deja claro es que obviamente va a haber mucho menos menos interacción por parte del jugador con esta parte del juego y eso es una realidad que el juego no diría que no tiene por qué ser más sencillo pero desde luego se comen como una parte que estaba presente en todos los juegos de Paradox hasta el momento teníamos todos dudas de cómo iban a hacer esto muchos querían que fuese como un sistema inicial estilo EU4 y fuese evolucionando hacia Gears of Iron 4 pero yo supongo que eso es muy difícil de hacer y nada no sé qué pensaréis de esto chicos entiendo que para muchas personas esto sea una excepción como digo yo tampoco estoy especialmente contento con esto obviamente quiero ver cómo va evolucionando no es lo único que digo y poco más cuando estéis viendo esto estaremos en directo comentando las impresiones de este diario desarrollado con Will Moran así que os espero por aquí por Twitch para echarle un vistacillo ¿vale? poco más que decir chicos a ver qué pensáis de esto leeré en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ch contextos a ver qué pensáis Gracias.